Sigue la competencia, tío Jorge. María Jimena Pereira. Opción 3. Yo me la juego. Acapella. María Jimena. A fuego lento de Rosana. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tú o nada. Vamos braguando esta locura. Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento, a fuego viejo. Sigo avivando nuestra llama. Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revueltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa. Y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego lento. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revueltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa. Y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego. Amor forjado a fuego. Amor forjado a fuego lento. Jimena Pereira, opción 3. Venga para acá, María Jimena Pereira. Mientras el jurado libera. Hay una cosa. Te estaba escuchando. Yo no soy experto en música ni nada que se parezca. ¿Cuesta más a capela? ¿Hay que forzar más la voz? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Es centrarse, estar en el escenario, entrar bien en el tono. Más un tema rítmico, es muy difícil llevarlo a capela porque hay que tener mucho swing para no perder el ritmo. Pero a mí me apasiona cantar a capela. ¿Te gusta? Desde muy chiquita canto a capela y me gustan los tangos, sobre todo. ¿El tango te puede ser más fácil? El tango es lindo cantar a capela. ¿Para que tenés voz? Sí. Dicen. Janet. Janet Pueblo. Para el tango, más que vos, yo creo que hay que tener onda de tango. Vida de tango. Hay que tener mucho corazón porteño. Vida de tango, claro. Bueno, ¿sabes qué? Ayer se hizo un comentario respecto de los bailarines acá que yo creo que refleja el estado de todos ustedes y que es un poco muy difícil de controlar, que es como el tema de estar un poquito ansioso. Yo creo que está bien hacer temas rápidos. Yo sé que tú te plantaste ahí y dijiste voy a hacer un tema rápido y voy a tirar la onda bien para arriba. Con un tema que es más bien, es rápido, pero no es tan rápido. Entonces hiciste como una interpretación tuya y de por ahí te sentí un poco agitada. No con el relajo normal tuyo, no con el dominio y el control total de todo lo que pasa. Y de por ahí también una I no colocaste bien. La misma nota que era una E, no, la E era no la colocaste y la I sí. Era una cosa pequeñita. Pero yo creo que estuvo súper bien, pero no con la tranquilidad, insisto, y con el dominio y con el manejo, el aplomo que es normal en ti, María Jimena. Muy bien, ahí está la opinión respecto a lo que hizo María Jimena Acapela.